Del 10 al 14 de octubre se realizó la Copa de Microfútbol Universidad de Antioquia, la cual el pasado viernes, en una reñida final, dejó como campeón al Sena. De ida y regreso. Un encuentro reñido. Jugadas espectaculares. Múltiples goles. Y marcador ajustado. Fue como terminó la primera Copa de Microfútbol Universidad de Antioquia. Hace días tenía como la iniciativa de hacer este torneo porque es muy motivador el deporte acá en Sonzón. Entonces, en este año tuve la iniciativa y logré el objetivo de realizar la primera Copa de Microfútbol Universidad de Antioquia, la cual culminó en el día de hoy con gran éxito, quedando como campeón el Sena. Después de varios minutos sin abrir el marcador, lo que daba a pensar que sería un encuentro con pocos goles, el equipo de la Universidad de Antioquia abrió el marcador, pero inmediatamente el Sena igualó el tablero, siendo un partido cerrado hasta los últimos minutos, terminando cuatro goles a tres a favor del campeón Sena. Un partido muy espectacular y pues un partido de mostrar pues digno hacia el mundo porque fue un marcador muy apretado. A ver, es un partido muy bueno, muy apretado, donde dos equipos muy buenos, muy buenos jugadores, el arbitraje estuvo excelente, hasta el final todos encima, encima y donde pudimos salir campeones y nada, una victoria excelente. La Copa se desarrolló en el marco de la Semana de Receso Estudiantil, la cual fue un espacio para aprovechar el tiempo libre tanto para deportistas como los espectadores. El torneo tuvo un desarrollo muy ameno, muy bacano, ya que pues fue eliminación directa de los tres primeros días y ya el miércoles, el jueves al ser las semifinales, perdón, fueron partidos más intensos. A mí me pareció excelente el torneo porque, a ver, en una semana donde los estudiantes, pues la mayoría están en un receso, entonces me parece excelente que no solo la universidad, sino las demás instituciones van a abrir estos espacios para los jóvenes y también para los adultos. La Copa Universidad de Antioquia se institucionalizó, por lo cual cada año tendremos este evento deportivo, que en su primera versión deja como subcampeón al equipo anfitrión y como campeón el SENA. ¡Gracias!